En este empujoncito te voy a revelar tres fallas que cometen las mujeres en las relaciones amorosas y luego se preguntan por qué tengo mala suerte en el amor. Falla número uno, creértela sábelo todo. En vez de quererlo impresionar con que tienes una respuesta para todo, busca maneras de hacerlo sentir que admira su inteligencia. Mi amor, ¿sabes cómo dejar grabando mi novela? Eso yo no sé hacer. Yo dejo grabando mi novela todo el tiempo, pero quiero que él se sienta inteligente. Esta chiquita está bien impresionada con mi coeficiente intelectual. ¿Sabías que una de las cosas que más le fascina a un hombre es sentirse inteligente frente a su mujer? Así que no te mates siempre haciendo el papel de la sábelo todo. Falla número dos, ser como un limón agrio. No hay nada que desanime más un hombre que una mujer negativa. Por ejemplo, el hombre te invita a salir. ¡Boliche! ¡Guáquetela! Los zapatos en ese sitio le sale hongo y uno se le pega. ¡No! No seas tan negativa. A los hombres le gusta complacer a las mujeres porque eso les eleve el ego. Y si un hombre siente que eres misión imposible, buscará a otra a quien complacer. Falla número tres, convertirte en Miss Fachosa. Al principio de la relación andabas más arreglada que Miss Universo porque lo querías enamorar. Pero una vez lo tuviste aquí, te convertiste en Miss Fachosa. Mi amor, cuando acabe de cocinar, nos vamos a la cama. Cuando un hombre te ve tan descuidada, lo que piensa es, a esta mujer ya no le intereso. Y no estoy diciendo que tienes que andar como una reina de belleza. Puedes estar cómoda, pero bien arregladita. Y quién sabe, hasta perfumadita. Si te gustó este empujoncito, dale like. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. No te olvides de visitar mariamarin.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Y léete mi libro, Si Soy Tan Buena, ¿Por qué Estoy Soltera? Chao. ¿De por qué tiene la levada? Yo no la encuentro aquí en el Manuel. Dígale. Manuel, sí, Manuel es el que lo va a buscar. Dígale.